Oye, ¿no creéis que ya va siendo hora de que hagamos como la ATP y hagamos un top en plan mundial? Ganas la FMS sumas tantos puntos como un gran slam, ganas a Gold Level sumas tantos puntos como no sé qué, ganas Red Bull tal, ganas una BDM tal, ya va siendo hora, ¿no? Creo. Y así ya podríamos hablar con propiedad de muchas cosas, de quién es top 5, de quién es top 10, de quién es top 15, de quién es top 20, sí que es verdad que hay que poner de acuerdo a las organizaciones de turno, pero creo que es necesario. Hablamos mucho de quién es el top 10 en el momento, no, bueno, yo creo que este por sensaciones, porque acaba de ganar este y lo otro, creo que tendríamos que un organismo, ya sea la FRF, ya sea una asociación de Urban con Red Bull, con Gold Level y con las, digamos, sentadas todas las partes en una misma mesa, decir, vale, vamos a establecer cierta numerología, cierto valor a las competencias, pues como pasa con el ranking de ascenso a FMS, ¿no? Que si ganas te llevas 10.000 puntos, si quedas finalista son 5.000, si quedas tercero tanto, tal, 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 y eso pues se puede significar en, o bien un ranking actual, mundial, de manera simbólica, o incluso que tenga ciertos, no sé, beneficios, que eso ya habría que sentar a mucha gente, como digo, y ver, y cuadrar, no sé a día de hoy qué funcionalidad, desconozco, tiene el ranking del ATP, creo que es que te puede dar como cierta valía o posibilidad a que tú vayas como invitado o tengas posibilidad de entrar a según qué torneos, creo, si no me equivoco, esa es la funcionalidad del ranking, ¿no? Entonces estaríamos hablando de a lo mejor en top 20, pues, pueden ir a un gran slam, por ponerte un caso, ¿no? Aunque si entras en un top 50 puedes ir al abierto de no sé qué, creo. Ya existen los torneos en los niveles como en el tenis, de los otros torneos tenéis tantos puntos y otros tantos, por eso te digo que estaría bien, al menos ya sea de manera simbólica o darle una funcionalidad, ligas FMS más apertadas sería más difícil conseguir puntos, sí, bueno, se puede ver, pero creo que sería bastante positivo para el free que se sienten todas las partes y que determinen, pues, lo que sería un ranking de rabiosa actualidad que vaya cambiando sujeto a los resultados de todas las competencias, ¿no? BDM, que si esta competencia de aquí, de que esto de la ya, ¿no? Sería muy interesante y creo que de gran valor. Eso no es posible, los de LATAM tienen más copes que en España y de más nivel. ¿De más nivel en LATAM? ¿Qué dices, bro? O sea, me vas a comparar con todo el respeto del mundo, ¿eh? ¿Qué te voy a decir yo? Sangre Inca, por ponerte una con una Red Bull España. Es que, partiendo de la base, no es lo mismo una Red Bull República Dominicana que una Red Bull España. Es inviable. Y te pongo Sangre Inca por ponerte cualquier otro ejemplo de una competición menor en comparativa a los grandes escenarios. Sangre Inca de Fox. Saludo para mi sol y el Fox. Pero te digo Sangre Inca porque sí, puede ser un buen evento de nivel, pero no con la misma valía que una Red Bull o una FMS. Simplemente. La comunidad no estaría preparada para ver cómo una liga da más puntos que otra. Por ejemplo, FMS España no va a dar los mismos puntos que una FMS Colombia. Pero es una realidad. O sea, al final, de las FMS, un ranking ATP. Dar más puntos. Entonces, evidentemente, FMS España es la que más puntos debería dar. Seguida, a lo mejor, de Argentina. Por prestigio, por renombre, por nivel. Luego, ¿con qué iríamos? De la actual. México, ¿no? Luego puede estar Perú, Chile y por la recién entrada, Colombia. Para mí sería así. 10.000 la de España, 8.000 la de Argentina, 6.000 la de México. ¿Sabes? Y así. Todas las FMS deberían dar el mismo puntaje si no racista. ¿Pero tú eres tonto o eres tonto, bro? ¿No? Racista. Entonces, no sabes ni lo que es el significado del racismo. Hay cosas mejores y hay cosas peores. Independientemente de su nacionalidad. Además, las FMS deberían dar puntos según el número de jornadas. Sí. Y un extra por campeonar, ¿no? Dale like, comenta, suscríbete. Vente a Twitch a tirarme el premio a la cara. Y comenta si hay que hacer un ranking como la ATP en el freestyle. ¡Pa! ¡Pa! ¡Aplausos! 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 Gracias.